Messi reveló cómo surgió la foto con más likes de historia, acompañado en la cama por la Copa del Mundo. Lionel Messi es uno de los hombres más queridos del mundo y cada cosa que haga o diga cobra gran impacto. En las últimas horas, el capitán de la selección argentina fue entrevistado por Oley y dejó varias perlitas en la entrevista hecha por el diario deportivo. Lo que más impactó el día después de la consagración de Messi, fue la foto de la pulga junto a la copa en la cama del hotel de la selección. Es por eso que Leo decidió aclarar cómo fue el detrás de escena, llegamos de madrugada. Dormimos muy poquito. Con el cambio de hora, dormimos poco. Mi pieza da a la de Rodrigo y Yotta. Que estaban del otro lado. Me habrán escuchado que fui al baño y prendí la tele. No sé por qué terminé con la copa en la pieza. La tenía al lado mío. Apareció Rodrigo y ahí sacó la foto, expresó. Rodrigo de Paul es una persona muy importante para el grupo, desde lo futbolístico y lo humano. Hace distendido los momentos difíciles. A la hora del trabajo y seriedad es el primero en ofrecer el máximo. Confesó el mejor jugador del mundo sobre la complicidad que llegó a construir junto al mediocampista del Atlético Madrid. Hasta el día de hoy es un momento muy emocionante. Lo vivo más tranquilo y ya habiendo pasado un tiempo. Me emociona aún más. Veo muchos videos que van apareciendo. Pero, es increíble, expresó la pulga sobre lo que significa para él la fecha del 18 de diciembre del 2022. En las últimas horas, se viralizó un video del 10 de la selección argentina donde elige a la mujer de su vida. Que no es Antonella Roccuso, sino su mamá Celia. Se trata de un fragmento de una entrevista que tiene como protagonista el crack rosarino a sus 20 años. Se trata de una nota con Marcelo el pelado Ramírez en fútbol y algo más. Sin embargo, es importante remarcar que en aquel entonces Lionel aún no estaba en pareja con Antonella Roccuso, la madre de sus tres hijos. Comillas una mujer, le preguntó el periodista no sé por ahora estoy bien con mi mamá. Respondió Messi, muy tierno. Y cuando le preguntaron si les gustan las morochas o las rubias, optó por las morochas.